El año deportivo, 21 de julio de 2018, 10 y 53 la selección mexicana de gimnasia artística femenil logró la medalla de bronce en All Around por equipos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. La deportista potosina Paulina Campos forma parte del equipo de gimnasia artística femenil junto con Victoria Mata, Nicole Castro, Aj, Siri Sandoval y Jimena Moreno, quienes sumaron 149.900, mientras que Colombia se quedó con la presea de plata al sumar 149.950 y Cuba con 150.100 se colgó la medalla de oro. Este domingo Campos Martínez inicia su participación en las finales individuales a partir de las 2 y 20 horas en el centro de eventos Puerta de Oro de Barranquilla. Daniel de la Rosa cosechó dos triunfos más en Barranquilla 2018. En partidos preliminares, el raquetbolista Daniel de la Rosa logró dos triunfos más en singles y dobles dentro de su participación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018. De la Rosa logró la victoria ante Carlos Medrano de Honduras por 2 a 0 en parciales 15 a 0 y 15 a 0 que lo mantienen dentro del torneo clasificatorio individual y en dobles la dupla formada por el Potosino y Álvaro Beltrán vencieron. A los cubanos Michael Moyet y Enier Chacón por 2 a 1. Para este domingo en otra ronda preliminar enfrentará al cubano Robin Romero y en dobles a la dupla de colombianos formada por Seth Cubillos y Mario Mercado. ¡Gracias por ver el video!